Muy buenas gente, aquí Padre Chavi con un nuevo vídeo para el canal Y en esta ocasión os voy a enseñar a como encontrar y derrotar a otro de los jefes oníricos En esta ocasión será el anciano Wu Creo que se llama, ¿vale? Así, no me matéis si no es así Y vamos a continuar con esta pequeña serie de los jefes oníricos que estábamos haciendo Nos cargamos ya a Zero y a Corb, ¿vale? Al más temible del juego, a Corb Y entonces hoy vamos a por este jefe onírico ¿Cómo llegamos hasta él? Bueno, partiendo de que estamos desde donde se consiguen los amuletos frágiles Y donde se reparan estos amuletos, os dejo ambos vídeos aquí arriba a la derecha por si son de vuestro interés Tendremos que ir hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha Es decir, donde está esta marquita dorada, ¿vale? Así que, vamos a ello Os quiero ir comentando un poco acerca de este jefe onírico Mientras vamos para allá, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado en esta zona, ¿vale? Si no queremos caer en el ácido Uep, uep, yepa Nada, el Hollow Knight Hollow Knight es calle, chavales Bueno, pues lo que os iba diciendo Este es un jefe onírico, para mí diría que es junto a Corb El más fácil de todos, ¿vale? Vamos a ir pillando un poquito de... Mira, yo que quería irme con alma recargada Ojo, me está esperando ahí abajo Pues toma Nada, seguimos por aquí a la derecha Y juraría que estamos prácticamente... Ah, no, tenemos que bajar un piso más Lo que os digo, es uno de los jefes más fáciles junto a Corb, ¿vale? Si podéis ir en el camino a este jefe Pues bueno, intentad ir consiguiendo alma, ¿vale? Ya sabéis que siempre viene bien ir equipados con alma A estos señores los vamos a evitar Uy, casi la lío Y llegando a este sitio Tenemos la tumba Del viejo Para poder pelear contra él necesitaremos el aguijón onírico ¿Vale? Os dejo arriba a la derecha un vídeo de cómo conseguir este objeto Si es que aún no lo tenéis El setup de amuletos que yo voy a llevar es muy simple ¿Vale? La brújula la llevo, bueno Siempre hay que llevarla Llevo maestro de las embestidas y fuerza frágil ¿Vale? Si queréis conseguir el maestro de las embestidas Os dejo aquí arriba a la derecha Un vídeo de cómo conseguirlo Como ya os he dejado antes los enlaces para los amuletos frágil Para estos tres amuletos frágiles No os lo vuelvo a decir El motivo, bueno La fuerza frágil siempre es muy buena Y el maestro de las embestidas es muy bueno Porque vamos a tener que estar todo el rato haciendo dashes Entonces nos va a venir muy 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 bien Es una pelea muy simple, ¿vale? Lo voy a intentar hacer lo más lento posible Para que vosotros podáis ver el proceso Pero os digo en serio que es una de las peleas más fáciles Así que vamos a ello Dice Aguarda Zagal ¿Por qué has venido? ¿Has venido a dominar esta tierra salvaje y arrasada? Muchos han venido a purificar esta tierra Pero todo el que mora, mora Aquí acaba siendo consumido Incluso los insectos salvajes que acechan bajo nuestros pies Otrora fueron merecedores de honra como tú Pero ahora solo son monstruos Cuídate de los sueños de gloria, niño Date la vuelta y no vuelvas ¿Retar al guerrero onírico? Pues pasa que sí Vale, pues es una pelea muy simple Simplemente vamos a tener que estar esquivando sus ataques ¿Cómo los esquivamos? Este tío solo tiene dos tipos de ataques, gente Tiene este que está haciendo ahora mismo ¿Vale? Que es tan fácil como ponernos Debajo de una ubicación donde No haya... ¡Uy! Ahí me ha dado También es un poquito de suerte Y este otro Este otro tenéis que esperar a que caiga Y justo hacéis hundas ¿Vale? Pero lo que os digo es Es realmente fácil Y nada, simplemente tenéis que estar Golpeándole De vez en cuando os puede dar, ¿Vale? No pasa nada Incluso os puede dar tiempo Si lo hacéis muy rápido ahí Que la verdad es que yo he apurado un poco Pero incluso os puede dar tiempo a curaros, ¿Vale? Si no llegáis a tiempo a un sitio De justo cuando caiga Mirad, ahí lo he hecho bastante mal Yo el dash Pues siempre podéis Mira, ya no lo hemos cargado Así que lo que os digo es Sinceramente es muy fácil Es muy fácil de derrotar Y además con la fuerza frágil Pues lo vais a conseguir a la primera Vamos a escuchar que tiene que decir este tipo Mi mente se despeja Hemos estado durmiendo, niño Ah, recuerdo Esos Zazikes Orgullos No tengo ni idea de que es Zazikes Ni lo he dicho Ni sé si lo he dicho bien Pero bueno Eran monstruos Ahora recuerdo sus ojos Brillantes y cristalinos ¿Por qué les temía tanto? Si esta ciudad estaba sumida en la locura Fui yo quien la trajo consigo Hicieron bien en desterrarme Cuando ataqué Hicieron bien en Hicieron bien en dar muerte Darme muerte Ah 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 Jejeje Y nos dan 100 de esencia ¿Vale? Vamos a inspeccionar la tumba Del anciano Uh Recordamos al anciano Hombre, claro Preciso Y eficiente En fin, chavales Espero que este vídeo Os haya servido Ya habéis visto que ha sido un vídeo Rápido y directo Es un jefe Muy fácil ¿Vale? Estamos ahora mismo con los jefes oníricos Fáciles Ya vendrán los difíciles Así que prepararos Y bueno Espero que os haya servido este tutorial Si es así Considera dejar un like Y suscríbete a este canal A esta hermosa familia Y nada Un abrazo Y hasta pronto